A raíz de que nosotros los trabajadores individualmente iniciamos acciones legales contra la empresa por medio de cartas documentos donde requeríamos el pago de lo adeudado por parte de la empresa, la empresa nos da fechas de pago, que es lo que nosotros estábamos requiriendo en ese momento, y nos da como fecha de pago el 17 de julio y el 15 de agosto. Si bien no es lo que nosotros estábamos esperando como respuesta, pero creemos que están respondiendo a lo que nosotros queríamos, es que se optó por asamblea y por unanimidad el levantamiento de la medida del paro por tiempo indeterminado y pasar a un trabajo a convenio hasta tanto la empresa a cambio de lo que nosotros estamos cediendo en el tema de los cobros, la empresa se compromete a pagarnos el aguinaldo y el sueldo en tiempo y forma. Nosotros creemos que ante esa propuesta que nos hace la empresa, queremos conveniente levantar el paro por tiempo indeterminado y pasar a una medida de fuerza mucho más liviana que es el trabajo de reglamento, que este trabajo de reglamento comprende a la totalidad de los trabajadores que cumplen su función específica de acuerdo a lo que dice el convenio colectivo de trabajo. No vamos a colaborar en otros sectores que no sea el asignado por lo que nos dio la empresa, cada categoría en su rubro, pero siempre manteniendo el servicio. Lo que nosotros seguimos siempre bregando y luchando es porque el cliente no se ve afectado en ningún tipo de medida que estamos haciendo nosotros. Lo que sí le vamos a pedir a la gente es que nos tenga un poquito de paciencia, que lo que se tenía que hacer en un día, a lo mejor lo estamos haciendo en un día y medio. No así es que el que se quede sin corriente lo va a tener el servicio inmediatamente, pero estamos demorándonos un poquitito, hemos tratado este fin de semana de normalizar todas las acometidas que teníamos y quedarían pendientes ya hoy en el transcurso de la tarde y se quedaría todo en normal el servicio. Marcabas esta cuestión de que llegara a un acuerdo de trabajar a convenio siempre y cuando se le pague en tiempo y forma el sueldo y el aguinaldo. ¿Tienen la confianza, mejor dicho, de que esto se va a cumplir de esa manera? La confianza está. A ver, nosotros siempre confiamos en los directivos de la empresa. Por ahí hay muchos que tenemos que escuchar, que somos los más grandes, que estamos dentro de la empresa, y tenemos que desconfiar un poquito de ese tipo de cosas a vista de que no han cumplido siempre con lo que han prometido, más en estos tiempos, en estos dos meses de lucha que hemos llevado, y con los retrasos que viene el tema de queremos saber el movimiento de la empresa, en qué condiciones económicas está la empresa para poder seguir o pidiendo o quedándonos un poquito y seguir cediendo en virtud de que, bueno, a lo mejor la empresa no está bien. Nosotros, según nuestros estados contables de los asesores letrados, están en muy buenas condiciones económicas. No sabemos qué es lo que ha pasado en este mes, que dicen, según ellos, que no es rentable la empresa. Bueno, queremos ver que nos expliquen ese tipo de cosas y un poco el ceder en esto nos estará abriendo la puerta de poder dialogar el tema. Nosotros siempre damos alternativas. Nosotros siempre antes de pedir algo a cambio vamos con alternativas de trabajo. Nosotros no vamos a pedir algo que no nos corresponda o que sabemos que la empresa no está en condiciones de pedir. De hecho, hace un año, como reitero, que no tenemos nosotros paritaria. Entonces, no creímos en ese transcurso del año. Había otra situación. No creíamos que la gente entienda que si tenía paritaria, eso venía junto o pegado lo que era el aumento de las tarifas. Nosotros estamos despegados de ese tipo de cosas. No estamos con el aumento de las tarifas. Estamos total desacuerdo con el aumento de las tarifas. No creemos que sea necesario. Y ellos insisten que necesariamente necesitan el aumento de tarifas. Es un engaño donde quiere llevar al cliente a pensar que el aumento de tarifas se debe a los sueldos de EPEC. Y es total mentira porque nosotros no hemos tenido aumento de sueldo en el transcurso de un año y no creemos que nos encasillen en que únicamente y pura y exclusivamente los aumentos de tarifas para pagar sueldo. Nosotros aquí en Marco Juárez no tenemos el problema de la división del compañero. Somos una seccional que con el compañero Cano, Iván Cano, luchamos permanentemente por la unidad del compañero. Entonces estamos permanentemente con ellos, visitamos los lugares de trabajo, vemos las necesidades que tienen los compañeros y sentimos el apoyo y el compañerismo entre ellos mismos. Y eso es invalorable. El ánimo está muy bueno, está bueno. Ellos están permanentemente preguntando, interiorizándose por toda la problemática y creemos que son momentos duros, muy duros y por eso a veces el compañero mismo entiende que hay que ser un poquito más flexible y no ser tan rígido al momento de solicitar, pedir cosas y sobre todo la presión sobre las patronales que no son buenas.